que no termine en nada, ya lo rechazaron fuertemente Quintar GOOOOOOOL pero que digo gol, fue un golazo cuanta exquisitud es para ir a marcar así que querés reclamarle a los defensores si tiene adelante un monstruo como este un gol memorable Mario de volea espectacular si poco hizo y nada hace con esto ya le sobra veamos de nuevo el gol que acaban de convertir con esto ya lo rechazó con esto ya lo rechazó